Bueno, la casa está con su documento, todo en regla, legal, todo, y el precio es de 300.000. Es negociable, sí, la casa. Patio no tiene porque es una casa sola, son tres terrenos en uno. Es de tres pisos, sí, al fondo también, sí, que es de dos pisos, y todo eso, pues, este, no, en efectivo, todo, ya sabes, se tiene una cuenta con su dinero. Sí, la rotonda La Virgen, tres arriba, con Tatiana Velázquez. Bueno, es que la casa en la que se fue el accidente es ahí en el barrio Carlos Mal. Ajá, pero yo veo las fotos y se ven en buenas condiciones. Sí, afuera, pero si usted gusta, yo le puedo enviar video, para que usted mire cómo está, pues, por dentro, las condiciones. ¿Usted no habita esa casa? ¿Cómo? No, no, nadie habita ahí. Mire, este, ¿y por qué la está vendiendo? ¿Va de viaje? Sí, es que es de viaje, sí, porque se está vendiendo, porque la casa es de un familiar, pues, y todo, y van, ellos van fuera de un país, entonces la casa se está vendiendo, por eso. No, 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 no.